¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí su amigo Deirax, otra vez de vuelta con el juego Call of Duty World War II. Y acabo, hace un ratito, hace unos segundos, acabo de prestigiar la montaña en prestigio número 1. Recién, no tengo nada completado con esa división, miren. Número 1, prestigio número 1, no hay nivel, no hay nada. Así que, ahora, si ustedes no saben, si vamos acá y buscamos el juego, y nos vamos a la izquierda, L1, acá sale Gum Game, que es un juego de armas. Por fin lo han puesto chicos, así que vamos a tratar esto, es doble experiencia, doble punto de experiencia. Vamos a tratar, vamos a tratar de completarlo. Y, aparte de eso, tenemos una orden que dice acá, obtén, o sea, el mejor puntaje, pues ¿no? Entre los tres primeros. En tres juegos de armas, así que vamos a tratar de completarlo. Y acá dice, termina primer puesto en un juego de duelo por equipos. Primero vamos a tratar el Gum Game, que es el juego de armas. Y luego, lo que es de duelo por equipos, ¿ya? A ver, es mi primera vez jugando hoy día, así que no expecten mucho. Este es como que, mi mapa número uno para calentar. Y justamente es Gustav Cannon, es un mapa de asco. Pero bueno, ¿qué se va a hacer, pues, no? A ver, ¿entramos o no? ¿Entramos o no? Perfecto. Y ahí está, la primera arma que es... Y ahí está, la primera arma que es... Oh Perfecto Oh ¿Con qué me mató? Ni idea Oh por Dios Ok Oh wow Ok Acá están mis amigos Endrim y Alejo Perfecto Solamente perfecto Nos vamos a ir Hay un sniper Uh Me dio hit marker A ver ¿A dónde nos vamos? Por acá A ver Vámonos acá Muérete por favor Muchas gracias A ver Oh le estoy dando ¿Qué chucha? Muérete No me está yendo muy bien Oh Perfecto Por fin A ver Voy por este que está acá Gratis Así que Muchas gracias Oh por Dios Oh por Dios Ok Legacy Muy bien A ver 6 y 14 No estamos bien Y estamos en el quinto puesto Tenemos que jugar mejor Oh por Dios Oh que buena Perfecto Perfecto ¿Por qué me quedé quieto? Es lo que nunca sabré ¿Qué? No disparó mi arma ¿Hasta cuántos puntos bajas son? 18 ¿No? Oh por Dios Mano Oh No sabía que era Puta madre Pensé que era un shotgun Una escopeta Ya Ya bajé a quinto otra vez No Puede ser Oh por Dios Mi putería se ha hecho una caca A ver Vamos por acá ¿No? Por favor Muchas gracias Quinto Quinto puesto Muérete por favor No te vas a morir Perfecto Oh por Dios Oye ese hueón No Quinto puesto Ni siquiera el tercero A ver Ya 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 A ver Eh eh Es es Práctica pues chicos Falta la práctica Ah Tendría que ser el tomohawk El rosadizo Creo que se llama Ok ok A ver Endrims Y Alejo Que son mis compañeros Están delante mío Imposible Y me Y Setbacks Hice dos Hice uno Hice dos setbacks Si no me equivoco A ver Vamos a A votar por Por Clasificado ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que completar esa orden ¿Cuál es esa? Ah ya Esta Obté en el tercer lugar Ah bueno Uno de los Puestos Primero De los tres puestos Primero En solamente Tres juegos De De juego de armas ¿Cómo se llama? De juego de armas Oh por dios Mi amigo Me quiere invitar ¿Por qué no? Pongo en tu juego A ver ¿Qué tal nos va En este mapa? Rápido por favor Ya sabemos que El primer arma Es PPSH No son pistolitas Como en los otros juegos de Call of Duty Qué raro Qué raro Pero bueno Es lo que es Oh y ahora es Ah ya Son diferentes armas En cada mapa Oh no puedo No puedo ser Triángulo a Triángulo Ah no se podía acabar ¿No? Solo un arma A ver Oh 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 Muere Muchas gracias Muérete por favor amigo Por favor Por favor Eres un puto A ver Uff Casi Casi la cago A ver Vamos por acá Repito No Es el Legacy Tercer puesto Tercer puesto Hay que mantenernos así Entre los primeros puestos Perfecto Oh Es un shot Es una escopeta Con mira ¿Quién se creería En una clase así? No Tenía otro arma Y ese es el Legacy Hoy Está en 12 ya De una vez Ala Miércoles Perfecto 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 No No me jodas Oh 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 por Dios Perfecto 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 ¿Qué es esto? No me jodas Detrás de ti Según lo puse Chicos Oh Una bala Perfecto Oh Oh No Esa es la carabin Oh No No es Oh Oh A ver Oh Era en doble Oh 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 Soy empate Con Legacy ¿Qué? ¿Qué? Oh Es token lag Es una barra Es una barra Puta madre Uy Estoy con una barra ¿Qué es esto? Y ahí Recién Recién Me dan las tres barras Oh Por Dios Segundo puse Chicos Ya Va uno de tres Faltan dos más Faltan dos más A ver ¿Qué tal nos va? Es el legacy Uy Me cagaba Mis gestos Ya Vamos a London ¿Ya? Quiero ir a London A Londres Londres A ver Oh no ¿A quién? No, no, no No quiero ese mapa Quiero London Por favor Que sea London No ¿Por qué Aken? O sea No es un No es un mapa malo Pero o sea No es mi favorito Tampoco A ver Ojalá que tenga Tres barras No quiero Lajear como estaba Lajeando antes A ver ¿Con qué arma Empezamos esta vez? Gun game Oh Con la gris ¿Dónde soy yo? Ah Ya se Lo sé Con el mapa Al acuerdano Te apúso que Ya lo voy a invitar No hay nada Perfecto amigo Perfecto ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¡No me jodas! ¡Ah! ¡Esta es una bala! ¡Perfecto, amigo! ¡Oh! ¡Qué asco que soy! ¡Oh! ¿Se va a por el alrededor? ¡Oh, no! Lo mataron Ahora me voy a perder al otro lado ¡Perfecto! ¡Oh, no! ¿Qué rumbo es esa? ¡Ah! ¡Esta es la noda, seguro! ¡Oh, wow! ¡Hitmarker! ¡Hitmarker! Respondido justamente al frente de un patamar ¿Qué es esto? ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No! ¡Odio esta arma, güey! Esta arma es una porquería No tengo ni la menor idea por qué la soy en realidad ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por fin! ¡Qué bueno! Ok ¡Oh, wow! ¡Ese alejo! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡No! ¡Ese es el primer puesto! ¡Perfecto! ¡Dame la navaja! ¡Dame algo! ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡No lo mató! ¡Perfecto! ¡No! ¡No! A ver ¿Dónde se fue? ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡No por la puta madre! ¡Es al hijo de mierda! ¡No! ¡Oh por dios! ¡Pero muere pues! ¡Estoy tan cerca de ti! ¡Y no mueres! ¡El hijo está matado con su pala! ¡Puta madre! ¡Oh por dios! Bueno chicos, igual van dos de tres. Quedan en tercer puesto. ¡Como lo odio a este huevón por haberme matado con su pala! Dieciséis, diecisiete y dieciocho. ¡Oh por dios! ¡Y eso que gané por los puntos nomás! ¡Oh por dios! ¡Como lo odio! ¡Vamos a London! ¡Vamos a London! ¡Quiero ir a London yo! ¡Que se crea! ¡Que se crea! Ahorita... ¡Ojalá! ¡Ojalá que en este mapa le gane! ¡Pero no es ese mapa! ¡Vamos a poder! ¡Cuidado! ¡Ojalá! ¡Que se crea! ¡Que se crea! ¡Que se crea! Emma logra todo En paréntesis Alejo A ver London Dogs ¿Con qué arma empezamos primero? Con la UAFE Vamos Creo que va a irnos por allá Por el puen Por el Por el Por ese lugar Oh Si no era el UAFE Entonces ¿Cuál era? Oh Un puto Una puta escopeta Perfecto Perfecto 4-4 ¿Con quién estoy? Con Alejo El hueveras Perfecto Mr. Cook No Regresa No, lo mató Voy a recargar Perfecto, amigo Les ayudo mucho Por fin Ah, el otro estaba en mi izquierda Todavía Iba a morir Si o si Oh Buena A ver ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? No Alejo Hijo de Perfecto Ah, el ojo Lo bajaron Ah Oh no Ya me alcanzó Por las huevas A ver Perfecto Perfecto Oh no Hay uno que recién Entró la patilla Creo No, no, no Mentira Mentira Perfecto No No No, no No lo maté No lo maté No lo maté Ah la Ese era mío Perfecto 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 ¡No! ¡Perfecto! ¿Qué es esta arma? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Bien! ¡Buena! ¡Sí chicos! ¡Primer puesto! ¡Alejo! ¡Oh por dios! ¡Por fin! A ver, hemos terminado en el segundo puesto, tercer puesto y primer puesto Ahí está chicos A ver Bueno, así que ahí terminamos Muchas gracias por ver el video chicos Acá lo voy a terminar Si es que les ha gustado el video Por favor denle ese gran me gusta Compartan el video Comenten En el video Lo que ustedes deseen, no sé Cualquier cosa Si es que No se han suscrito todavía Por favor suscríbanse Eso ayudaría mucho al canal A crecer Y con eso ya dicho Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!